Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel. Tengan todos y todos bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, dice Josué. Buenas noches. ¿Qué tal, Fátima? Bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Bien, gracias, profesor. Vaya, qué bueno, me alegro. Ok, Karen, bienvenida. Estamos haciendo ya ahí para comenzar con la clase, ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar de una sola vez. Hoy tenemos un un día bastante atareado, pero esperemos salir con buen tiempo nuestra nuestra clase, ¿Verdad? Entonces, voy a compartir pantalla, me confirman si ve mi pantalla de presentación. Sí. Sí, ya está compartiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy, ¿Verdad? Como sabemos, siempre con un pequeño, una pequeña actividad para ver cómo se encuentran el día de hoy. ¿Verdad? Así que vamos a comenzar con nuestro test emocional. Así que quiero que me digan cómo se encuentran el día de hoy. ¿Verdad? Y me lo hacen saber ahí al chat, por favor. ¿Cómo se encuentran? Veamos. Edwin dice que está en el cuatro. Selvin en el uno. Kevin en el tres. Alma en el uno. Muy bien. Veamos los demás. Paola en el uno. Karen también. Henry en el cinco. Víctor en el cuatro. José en el uno. Jonathan en el tres. Igual que Melvin. José en el cuatro. Ajá. Muy bien. ¿Qué les estará pasando a estas personas que están ahí en el cuatro? No creo que nadie esté en el seis, ¿Verdad? Pero. Esperemos que nadie esté en el seis. Ok. Muy bien. Hoy solamente estoy en cansancio. Yo sé que el tráfico está horrible, ¿Verdad? Pero vamos a hacer el ánimo por. Por poner la atención de vida el curso, ¿Verdad? Y pues. Vamos a ver qué tal. Por ahí comentarles que tal vez más adelante tengamos un curso nuevo de Excel, ¿Verdad? Está avanzado, pero tienen que pasar por todos, por los primeros tres niveles para poder estar en ese, que es de tablas y gráficos dinámicos. Sí, así es que vamos a tener la oportunidad por ahí. Esperemos que se den las gestiones, ¿Verdad? Para que podamos ofrecerles ese curso empresarial, ¿Verdad? Entonces estamos por ahí trabajando. Bueno, ni modo, ¿Verdad? Todos estamos un poquito cansados por el día, pero los invito, ¿Verdad? Y los animo a que tratemos la manera de poner un poquito de atención. Son cosas prácticas, no, no crean de que todo el tiempo vamos a estar con teoría, ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar acá con la clase, ¿Verdad? Hablando del tema de hoy, formato condicional, ¿Verdad? Ese es el tema y el objetivo es conocer y aplicar el formato condicional a rangos de datos dentro de Excel mediante los pasos proporcionados para la realización de la actividad. ¿Sí? Muy, muy, muy sencillo lo que vamos a ver ahora, pero muy, muy importante y práctico, que son lo más importante, ¿Verdad? Recordemos de que todo esto va orientado a que usted lo ocupe en su cotidianidad, creo que lo dije bien, cotidianidad, ¿Verdad? Con el fin de que usted sea más productivo y tenga mayores competencias, que eso es lo importante, ¿Verdad? El objetivo principal de estos programas es fomentar en las, en los participantes el uso de las tecnologías, que eso es bien importante y hoy en día, créanme que es necesario, a veces nuestros hijos por ahí están con la computadora, con la tablet, con el celular, arman y desarman y nosotros a veces, ¿Y qué hiciste? ¿O cómo lo hiciste? No debemos quedarnos atrás, ¿Verdad? Porque quedarnos atrás, bueno, recuérdese de que lamentablemente en este país, los más competentes son los que siguen trabajando, ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros que competir con eso, ¿Verdad? Porque vamos a comenzar con el tema, ¿Verdad? Formato condicional. Lo primero que vamos a ver es, ¿Qué es el formato condicional? Una pregunta, ¿Quién de ustedes ya había escuchado el tema del formato condicional? A ver. Yo. Quiero ver, no la escuché. ¿Quién fue? Perdón. Yo, Jonathan. Ok, Jonathan, muy bien. Sí, los demás, ¿Ya habían escuchado el término formato condicional? No, pero fue. Ok, entonces es primera vez, ¿Verdad? Entonces vamos a tratar la manera. Selvin, Edwin, José dicen que no. Ok, muy bien. No hay ningún problema. Lo vamos a hacer, lo vamos a ver desde el punto más básico y le vamos a ir subiendo el nivel, ¿Verdad? Entonces, antes de que otra cosa se me olvide, comentarles que el ejercicio del día de ayer se me olvidó por cuestiones de que ya estábamos a contratiempo. Bueno, yo estaba a contratiempo para el otro grupo. Lamentablemente se me olvidó comentarles que el ejercicio llegaba hasta el número al 6, ¿Verdad? Y de ahí saltaban al 10. Porque en un espacio que tengamos acá, porque esto va a ser bastante rápido, igual la demostración. Entonces, voy a tratar de la manera de explicar en qué consiste la otra parte del ejercicio. Pero esto lo van a hacer conmigo, ¿Ok? Entonces, hay un paréntesis. Bueno, seguimos con el tema formato condicional. ¿Verdad? veamos qué formato y condición, ¿Verdad? Es un, estamos uniendo dos palabras, ¿Verdad? Con sentidos totalmente distintos. El formato es la, la forma en la que se presentan los datos, ¿Verdad? Y condicional es eso, una condición que se aplica a un determinado rango de valores, ¿Verdad? O que aplican a un determinado, a una determinada regla. Entonces, formato condicional. En Excel dice que nos permite aplicar de manera selectiva un formato a las celdas. Óigalo bien, un formato a las celdas. De acuerdo a su contenido, este formato se aplicará de manera automática, ¿Sí? O sea, usted solamente aplique el formato condicional y pum, Excel hace todo lo demás, ¿Sí? Y eso lo hace sobre la celda o grupo de celdas, ¿Sí? Cuando este evalúe el cumplimiento de la regla de formato condicional. Nosotros vamos a ver, si no me recuerdo, dos ítems y cada ítem creo que habla como por seis elementos. Sí, entonces nos vamos a, vamos a tratar la manera de alcanzar a ver todos, ¿Verdad? Y si no, pues por ahí les compartiré un video complementario en el grupo de, de, de WhatsApp, ¿Verdad? Entonces, eso sería prácticamente el qué es. Pero si es, vimos el qué es, o estamos viendo el qué es, entonces, ¿Cuál es su utilidad? Entonces, ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Y es que es importante mencionar que a veces entre, entre los trabajos que nosotros estamos haciendo, pues existe en algún momento, eh, algo que queramos resaltar de nuestras tablas. Entonces, eh, el cambiar la apariencia de una celda en base a su valor o al resultado de una fórmula o una función, es lo que nosotros vamos a, a tratar con respecto a este tema. Dice por acá que sin embargo no existe una función de Excel que nos permita cambiar el color de fondo de una celda o el color de la fuente, y por esa razón se creó el formato condicional. Bueno, si se puede cambiar el color, si se recuerdan en el formato, eh, personalizado que vimos, si se puede cambiar, pero no es una fórmula, es una personalización, recordemos eso. En cambio este es un formato, si la personalización quiere decir que es a través de cómo se, cómo está estructurada la información del, de la celda. Así va a obtener esas, esa respuesta con los colores. Recuerda que poníamos entre corchetes azul, verde, rojo. Esa es una personalización. Ahora bien, en el caso del formato condicional, Excel creó este método con el fin de que nosotros pudiéramos a través de una, de una condición permitirle a ciertos valores, afectarles el formato de visual, verdad? O sea, que lleve negrita o que lleve cursiva o que lleve un color de fondo, que lleve un tamaño de letra, etcétera. Entonces todo eso lo podemos hacer a través del formato condicional. Entonces para esta es lo que sirve. Por acá tenemos un ejemplo. Miren, tenemos una serie de, de, de celdas. Si ustedes se fijan, desde A2 hasta E8. Y tenemos que en la parte de arriba nos piden encontrar los mayores de 60. Sí. Entonces el formato condicional acá fue a todos aquellos valores que sean mayores de 60. Sin incluir el 60. ¿Se entendió esta parte? Sí. Ya cuando lo veamos en la práctica me van a entender el procedimiento, pero ¿se entiende qué es lo que se está seleccionando acá con ese color verdoso y la letra seleccionada con color verde? Sí, perfecto. Ok. Entonces. Si yo dijera ahora, por ejemplo, yo quiero los, seleccionar todos aquellos que son menores de 60. Entonces el resto de valores aplicaría para ese, para esa regla. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se estructuran las reglas dentro del formato condicional, pero quiero que quede bien claro esto. Nosotros vamos a, a estipular una condición y basado en esa condición, el rango de celdas que tengamos seleccionado, ellos van a cambiar su apariencia si con, si apliquen o no con la condición que le demos. Muy bien. Veamos que para el formato condicional debemos cumplir, ciertos requisitos. Hay reglas dentro del formato condicional. Dice, podemos definir una regla de formato condicional como la condición que debe cumplirse para que Excel aplique el formato a una celda. ¿Sí? Si la regla no se cumple, entonces Excel no va a hacer ningún cambio bajo la apariencia de las celdas. Óigalo bien. O sea, si no cumple con la condición, el formato que le hemos configurado no se va a ver aplicado. Entonces, una regla de Excel, de, perdón, del formato condicional nos ayuda a especificar dos cosas. Una, el criterio de decisión, o sea, la condición, si se debe aplicar, para saber si se debe aplicar el formato a una celda. ¿Sí? Ahí estamos hablando de si es mayor que, si es menor que, si es igual a, si es positivo, si es negativo, ya vamos a ver todo eso. Y el otro es el formato que se debe aplicar en caso de que se cumpla la condición. Entonces, hay dos momentos acá, para cada celda. Cuando la celda cumple, cuando una celda cumple el valor, la condición, perdón, que le hemos colocado, y se le aplique el formato. o cuando no cumple la, la condición o criterio de decisión, entonces no se le aplique el formato. ¿Sí? Como les digo, esta parte de lo que es, eh, aplicar las reglas, eh, realmente no es muy complicado. O sea, cuando lo, cuando lo explicamos, tal vez sí, ¿verdad? Podemos entender o sentir que tenemos así como una falta de, pero ya en la demostración vamos a poder entender todos estos aspectos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento con respecto al formato condicional. No sé si, eh, no sé si hay alguna pregunta. ¿Duda? ¿Consulta? Todo bien. Todo bien. ¿Hasta el momento ninguna, profe? Ok. Entonces, partiendo, que cada regla de formato condicional se cumple, puede aplicársele a una celda o a un grupo de celdas. Una misma, un mismo formato. Y aquí está una pregunta que me han hecho muchas veces estudiantes o participantes de otros grupos anteriores. Y, profe, solamente una, una, un formato condicional podemos aplicar? No. Podemos aplicar sobre ella varias reglas de formato condicional. Sí. Pero hay que tener cuidado con la pres, eh, nivel de procedencia que le demos. ¿A qué me refiero con eso? Vaya. Voy a explicar esto de esta manera. Imagínese que, bueno, voy a dibujar por acá un triángulo. Sí. Y lo voy a partir en, ahorita en cuatro partes. Sí. Ok. Entonces, en la primera parte, digamos que le vamos a aplicar a una columna de celdas, verdad? Un formato, varios formatos condicionales. Pero hay que ver, hay que pensar bien para que no choque uno con otro, por decirlo así. Va, imagínese que yo tengo, eh, esa, esa columna de celdas. Entonces, le aplico un formato general y le voy a decir que voy a partir en dos, en dos secciones ahorita. Y voy a decir, eh, por ejemplo, que si los valores son mayores de 50, digamos que tengo números entre cero y cien. Sí. Y que les aplique un color de, un color rojo, tamaño, eh, y con negrita, por ejemplo. Sí. Entonces esto lo, se lo aplique a quién? A todo. Sí. A todo. Entonces una parte de este todo se le va a aplicar esto. Color rojo, tamaño 18 y estilo de fuente negrita. Sí. Muy bien. Tengo eso. Muy bien. Y después digo, ah, pero tengo que hacer otra subclasificación. Ah, entonces dentro de esa subclasificación. Me pongo a pensar y digo, ah, voy a trabajar ahorita con los menores de 50. Y voy a decir. aquellos valores que estén entre 40 y 49. Sí. Sí. Se le va a aplicar color azul y subrayado. Sí. Muy bien. Entonces ya hice dos formatos condicionales. ¿Sí? Sí. Pero ¿y qué tal si yo vengo y digo, ah, voy a hacer uno donde diga que sea mayores de 45? ¿Qué sucede con este, con esta condición? A ver, que sea color morado y que sea cursiva. Veamos. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? ¿Qué estaría pasando con esa condición ahí? ¿Cómo lo manejaría Excel? ¿Por qué? Porque este valor. Diga, diga. No se le aplicaría el formato porque no cumplen las condiciones, porque chocaría uno con otro, pienso yo. No sé. Ajá. Muy bien. Hay algo por ahí. Sí, hay, va a pasar eso. Sí, chocaría, ¿verdad? Como dice la compañera, en los formatos. Pero, como les digo, aquí va el nivel de precedencia, ¿sí? Como el primero que está acá, el primero que está acá, es el primerito que yo hice, ¿verdad? Puede ser que Excel, ya lo vamos a probar en un ejemplo, puede ser que Excel o no, o algunos valores que están entre 45 y 100, ¿sí? No les aplique este formato, ¿por qué? Porque ya está este formato encima. O, o sea al revés. Como este, yo lo estoy tomando piramidalmente, podría ser que el primero en Excel sea el último, ¿verdad? Entonces, al ser ese el primero, el último, el más reciente sería como el, el que tendría mayor precedencia. Ya lo vamos a ver en la práctica. Pero que esto quiero que lo entiendan bien, ¿sí? O sea, hay que entender que no debemos de, bueno, yo realmente, si vamos a aplicar formato condicional a algo, yo por lo regular, me limito a usar dos o tres, un máximo, ¿verdad? Pero como les digo, jugando con esto, jugando con los elementos que quedan fuera, que no se van a cumplir, ¿verdad? Como por ejemplo este. Aquí, aquí lo que tendría que hacer yo es cambiarle a este, miren, cambiarle a menores de 40, ¿sí? Ok. Ahí sí cumple, ¿por qué? Y se, y se complementarían los colores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no estamos tomando las porciones de arriba, entre 40 y 49 y mayores de 100, miren, ¿sí? Perdón, mayores de 50, era aquí, perdón, perdón. Aquí es, vamos a borrar este. Ajá, y nadie me dice, qué malo son. Mayores, de 50, mayores de 50. Dijimos que el color iba a ser, el rojo, el tamaño iba a ser 18 y va a ser negrita, ¿verdad? ¿Vean? Sí. Entonces, aquí en ningún momento hay un choque de formatos en sí, ¿verdad? estamos. Porque sí podemos trabajar, porque sí podemos trabajar, perdón, con varias reglas a la vez. Yo, como les digo, yo recomiendo, ¿verdad? Que se usen hasta un máximo de tres. Porque ya después de tres colores o de tres formatos distintos, ya la tabla se va distorsionando. Inclusive con tres, con dos todavía se ve bastante, se puede ver bastante estético. si los criterios de formato son también consecuentes al formato que tiene la tabla o el rango de valores, ¿sí? O sea, yo no le puedo, imagínense, otra cosa, yo me pongo a hacer una tabla y le pongo anaranjado, fucsia y le pongo un anaranjado, no, un anaranjado fobial, un fucsia y un verde fluorescente, por ejemplo. O sea, esos colores también van a, van a, van a salir como fuera del tono que le queremos dar a un formato condicional cuando se trata de algo formal, ¿sí? No sé si se ha entendido esta parte del formato. Sí. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina, ¿verdad? Y aquí es donde les tengo el, la ventana del administrador de formato. Mira, cuando usted ya lleva varias reglas en unas, en un conjunto de rango de valores, podemos crear una nueva regla, editarla o eliminarla. Sí, aquí tenemos los diferentes componentes, ¿verdad? Que tienen que ver con esto. Entonces, podemos crear una nueva regla. La regla que sería en este caso, aquel valor que se le va, la condición que se le va a aplicar. Si ya tenemos una hecha, podemos editarla. Y si ya no la vamos a utilizar, podemos eliminarla, ¿sí? Y por acá decidimos si es una selección actual o es de otro tipo. Una vez que modifiquemos, damos a aceptar o cancelamos con el botón cerrar. Entonces, acá hay algo muy importante que mencionar y es que en esta parte, o perdón, voy a hacer con el otro cuadrito. Esta sección que está aquí, esta tabla que aparece acá, que estoy seleccionando, tiene cuatro columnas, ¿sí? La primera columna es la regla aplicada en el orden mostrado. Es un orden que nosotros le vamos dando. Por ejemplo, aquí valores menores de 50, esto fue el primero. Valores mayores de 60 es el segundo. Y así se van ordenando. Luego, el formato que se le va a dar, si cumple con la condición. Si hay valores menores de 50, se le va a aplicar este formato. Letra roja con fondo rojizo. Y si son mayores de 60, letra verde con fondo verdoso. ¿Sí? Luego, aquí está la tercera columna donde me identifica en dónde estoy aplicando el formato. Quisiera que vieran qué, qué formato de, perdón, qué tipo de referencias se están viendo acá. Veamos. ¿Qué tipo de referencia vemos? Absoluta. Correcto. ¿Por qué en este caso el administrador de reglas de formato condicional ocupa este tipo de referencia? Porque deben ser inamovibles. Porque deben ser inamovibles. no deben de moverse. ¿Ok? Y en el caso de detener si es verdad, ¿verdad? Esto puede suceder que nosotros querramos mantener la regla, pero queremos que no sea visible por el momento por obvia razón. Por ejemplo, cuando queremos mandar imprimir a color y el, y no queremos que se vea la regla, entonces le podemos dar detener si es verdad, verdad, para que se vean los valores por defecto. Una vez que ya hemos configurado todas las reglas que se ven acá, entonces damos marcha a dar clic en el botón aceptar. ¿Ok? ¿Preguntas con la ventana? ¿Hay alguna, alguna pregunta de la parte de la ventana que quisieran preguntar? Y recordemos de que ya en la parte de la demostración vamos a ver todo esto, ¿verdad? ¿Ok? Ok, veamos a alguien en el chat. No me aparece la ventana. Sí, no le va a aparecer en este momento, Karen, porque debemos de hacer algo para antes, antes de, de que nos aparezca esta, esta ventana. Permítame un momento, por favor. Como les decía, en la ventana no le va a aparecer en el momento en el que ustedes digan, ah, voy a ir a abrir el administrador de reglas. No se va, no se va a ver de esa manera. Ya les voy a explicar cómo es que ustedes van a hacer para que les aparezca la ventana. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, seguimos y ahora vamos con la demostración. Permítame un momento en lo que abro mi Excel. En este momento vayamos abriendo nuestro libro de Excel, ¿verdad? Para que podamos ir haciendo los ejercicios o el ejercicio de demostración que traigo por acá. Permítame un momento en lo que abro mi Excel. ¿Dónde están? Vamos a ver. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Me confirman si ven mi Excel. ok, ok, voy a compartir acá. Ok, muy bien. Gracias, Elvin y Alma. Muy bien. Vamos entonces a ver esta parte del ejercicio. No tengo nada en mi hoja de cálculo. Sí, no tengo nada ahorita. Vamos a hacerlo todo, todos juntos. Ok. Ok. Entonces vamos a hacer una pequeña nómina de empleados. Sí. Vamos a colocar carnet, nombres, apellidos, sueldo. ¿Verdad? Ventas M1. Perdón, S1. Ventas S2. Sí. Ventas S3. Ventas 7. Ok. Muy bien. Por acá vamos a agregar. Yo voy a hacer 10 empleados. Ustedes van a hacer otros 10. ¿Verdad? Gracias. No. 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 No, no. vamos a agregar unos nombres verdad espero vayan conmigo vamos a agregar unos nombres vamos a agregar algunos sueldos recordemos todo esto va a ser venta miren entonces le vamos a dar de una sola vez formato de contabilidad bueno vamos a agregar de una sola vez esto le vamos a poner borde lo vamos a hacer bien bonito entonces a que tenga un estilo por el momento verdad bastante agradable vamos a cambiar tipo de letra en cambria y a esto le vamos a cambiar este tiene cambria este le vamos a poner un un candara light para que se vea tipo así como cuando se imprimen no sé por qué cuando las imprimen en contabilidad como que ya no tuvieran tinta las impresoras verdad no sé si se han percatado ustedes salen unas impresiones de los voucher o de las o de las cómo se llama estas boletas de pago que como que si ya no quisieran que imprimieran entonces vamos entonces a agregar algunos sueldos verdad y luego vamos a agregar algunos valores en las ventas ok entonces espero me sigan por ahí me voy a mover no sé si hasta ahí alcanzan a ver los nombres después pueden poner los códigos no hay problema si si ah en ventas cierre vamos a cambiarle los valores muy bien me confirman si ven toda la tabla si no voy a ver cómo hago acá les mando captura les mando captura sí por favor ok para los que no la ven voy a tomar captura gracias a esto después le vamos a agregar ok no hemos terminado todavía por ahí va en el grupo de en el chat de zoom para que lo descarguen por favor y le voy a dar un minutito en lo que logran terminar la figura alguna pregunta con la tabla vean la tabla ahorita no hemos hecho ningún cálculo ni nada por el estilo más que todo lo que vamos a ver ahorita es como nosotros le modificamos ciertos valores y visiblemente mejor dicho algunos valores que vamos a ocupar verdad para que la tabla tenga una cierta presencia pero como le dije la el objetivo de utilizar este tipo de formatos dentro de excel si el objetivo primordial es que nosotros enfaticemos sobre ciertos valores si voy a colocar aquí abajo en lo que terminan ustedes voy a colocar acá criterios miren voy a escribir algunos criterios en lo que ustedes terminan vamos a empezar con este que está acá miren preguntas alguna pregunta con respecto a la tabla no sé no le he hecho mayor cosa como le digo ok vamos a comenzar entonces me pregunta quienes ya están con los valores de las ventas de la semana 2 o semana 3 veamos veamos en semana 3 dicen por acá ok les voy a dar un minutito más verdad quienes están desde el celular por favor avísenme quienes están desde el celular verdad por favor Karen pero está usando su computadora Karen o no la tiene a la mano Alex Reina Henry están desde el celular viendo la clase y trabajando en computadora o solo en la ah ok es que por eso les digo algunos están desde el celular recibiendo la clase pero están con la computadora ok gracias ajá Alex y cómo va a ser para entregar los ejercicios ok José gracias sí los que están ocupando gracias Paula los que están ocupando eh cómo se llama Excel Online sí ahí tenemos ciertos problemas porque no tienen todas las herramientas verdad entonces hay que debemos de cambiar ahí debemos de buscar una alternativa porque realmente si no no van a poder hacer los ejercicios y como les comenté verdad el día de ayer eh solo aquellos que entreguen todos los ejercicios al final del curso van a recibir un diploma adicional de mi parte verdad y eh tienen que estar por lo menos en amarillo eh en anaranjado perdón las carpetas si están en rojo o en gris si usted no entregó nada o o tiene menos del 70% de los ejercicios este si no se lo vamos no se lo vamos a poder dar lo que les voy a dar es una constancia como con nota verdad entonces los la semana van a tener nota entonces ahí va a aparecer el nombre de la semana y la nota bueno vamos a continuar entonces acá bueno vamos a empezar con la parte que les mencionaba ahorita yo no he hecho ninguna operación si ustedes se fijan no hay ni suma ni resta ni multiplicación no hay nada ahorita si la podríamos hacer si entonces podríamos hacer algunos algunas complementaciones si por ejemplo podríamos tener el total de las ventas si entonces podemos poner acá total ventas ¿cómo sería el total de ventas Fátima? ¿cómo sería? ¿alguna idea? perdón el total de ventas me menciono si sería la suma de pues venta uno dos tres y cuatro no sé bueno creería que ventas cierre también estarían incluidas correcto las ventas de la semana corresponderían a las ventas de todo el mes obviamente pero acuérdese que la hay casi siempre hay un un mes donde la semana no es completa entonces algunas personas le llaman ventas de cierre o sea cuando se hace el el fin de mes por ejemplo vaya eh quiero ver este mes este mes de enero permítame comenzó un miércoles y termina un martes mire entonces solamente aquí se van a contabilizar tres semanas y la y la cuarta semana serían los tres días los cuatro días de la primera semana y los tres de la última entonces por eso no se contabilizan por completo los siete días entonces por eso se abran así vamos a hacer una suma entonces verdad que sería ventas uno más ventas de las S2 más ventas S3 más ventas S4 más ventas cierre y le damos entre miren entonces esto fue lo que vendieron nuestros empleados si entonces eso sería por un lado ahora bien vamos a agregar lo que les decía anteriormente que lo hicimos para una tabla de notas si no me recuerdo vamos a ver cuánto fue el porcentaje de venta que realizaron estos empleados si y en esto quiero que me ayuden ustedes para hacer la fórmula aquí necesito un total si necesito el total de la de la venta entonces cómo sería aquí la suma sería su perdón este no vamos a hacer fórmula perdón sería desde acá más este más como son pocas verdad no hay ningún problema de cuando empecemos a usar más de que 20 celdas si verdad pero esto con el fin de que practiquemos mira si y obtengo el total mire ah le puse un signo de más si entonces en la venta en la venta del mes mis 10 empleados me vendieron a mi tienda 28 mil 314 dólares si eso fue lo que a mí me vendieron si entonces vamos a sacar lo que es o lo que conocemos como el porcentaje vendido de acuerdo al total de ventas entonces aquí vamos a usar una referencia absoluta no la hicimos allá aquella vez porque quería que lo hiciéramos porque eran poquitos valores vean lo que vamos a hacer vamos a dividir el total de la venta de cada empleado entre el total de la suma de todos los de todas las ventas de todos los empleados aquí solamente hay 10 entonces esto entre esto si veamos cómo sería la fórmula igual esto entre entre el total mire si pero yo quiero fijar la celda del total ¿por qué? porque puede ser un arrastre entonces pulsamos F4 y le damos enter mire profe pero eso no es porcentaje claro que si es porcentaje pero ya van a ver cómo lo convierto a porcentaje muy bien ah y otra cosa voy a arrastrar esta para acá si esta no va a ser dólares sino que lo vamos a poner como genera la horita si y ahora voy a bajar mire cuando baje en la siguiente celda va a ser este valor pero con este siempre ¿vean? ¿sí? ahora vean todos estos valores que están acá le vamos a aplicar formato porcentual y le vamos a bajar esto mire lo vamos a dejar con un decimal lo vamos a dejar ¿sí? mire entonces aquí podemos observar nosotros por con porcentaje quien me ha vendido más y quien ha vendido menos ¿sí? de acuerdo al monto total porque aquí se valora el total de la venta de todos los empleados ¿sí? hasta acá hay alguna pregunta no todo bien ok muy bien vamos entonces a empezar con el formato condicional a mí me han pedido dos cosas en este momento para comenzar ¿sí? para poder yo explicarles el formato condicional lo vamos a encontrar fíjense bien en el la ficha inicio en estilo miren aquí está se lo voy a marcar para que ustedes lo vean ¿sí? sería en la ficha inicio en el grupo estilos y por acá está formato condicional ¿sí? ¿estamos? entonces ¿qué vamos a trabajar ahí en el formato condicional? vean vamos a abrir al darle clic ¿verdad? tenemos cinco diferentes conjuntos de reglas y tres opciones por acá vamos a empezar con la primera parte que nos han pedido que es la de los sueldos acá estos dos criterios son para los sueldos ¿sí? después vamos a ver lo demás vamos a seleccionar sueldos porque yo lo voy a hacer para el grupo de celdas aunque yo lo podría hacer primero para este y luego para este pero me va a llevar más trabajo ¿verdad? pero como el mismo formato se lo voy a aplicar a los sueldos entonces selecciono todos los sueldos entonces nos vamos nos vamos a formato condicional en la ficha insertar en el grupo estilos le damos un clic y vamos a empezar con lo que está ahí vamos a resaltar vamos a ocupar la primera variedad miren tenemos tres seis siete opciones y el de más reglas es el que nos abre administrador de reglas por ahí por ahí la compañera decía que no le salía pero le tenía que salir de esta manera ¿sí? entonces pero lo vamos a hacer primero con los asistentes formato condicional reglas para resaltar me están pidiendo en este momento que marque con texto rojo los sueldos que son menores a trescientos cincuenta miren entonces voy a venir acá y donde dice reglas para resaltar celdas me vengo y me posiciono sobre alguna de ellas específicamente una que me ayude a resolver mi primer criterio ¿cuál sería? menores que correcto si los valores fueran mayores que entonces usaramos el primero ¿verdad? pero si no como en este caso me están pidiendo menores le doy acá entonces vean lo que sucede cuando le doy clic ya de por sí hay un formato preconfigurado pero aquí me dicen marcar con rojo los sueldos que son menores de trescientos cincuenta entonces aquí hay un un sueldo pero ese sueldo es no sé si es un valor cercano a lo que a al promedio de lo que estamos buscando o al promedio de las celdas o Excel lo escoge al azar pero siempre de los valores que tiene que tenemos seleccionado entonces ese valor que está aquí véanlo bien este lo vamos a borrar miren vamos a borrarlo miren y ahora me marcó todo ¿por qué? porque no hay condición entonces en esa parte que están viendo ahí es donde vamos a poner nosotros la condición en este caso voy a decir menores dijimos de trescientos cincuenta entonces solo pongo trescientos cincuenta ¿sí? y que los marque con color con relleno rojo claro y con texto rojo oscuro así lo voy a dejar miren le doy a aceptar miren y ya me aplicó el formato condicional profe pero ahí solo uno claro como es uno el único que cumple con la condición entonces solo uno se va a marcar ¿sí? ¿se entendió esta parte? voy a volver a seleccionar y voy con el segundo marcar con texto verde los sueldos que son mayores de cuatrocientos ah entonces aquí ya van a ver varios veamos miren siempre la misma la misma el mismo rango seleccionado formato condicional y aquí ocupamos el otro mayores que ¿sí? y aquí miren volvió a usarme el trescientos setenta y nueve lo voy a borrar y le voy a decir cuatrocientos creo que era sí pero ahora el relleno va a ser verde miren entonces le doy a aceptar ¿vean? y vean que me va marcando solamente aquellos que cumplen con los criterios ¿sí? estamos preguntas preguntas consulta dígan solamente eso se va a modificar en la set en que estamos posicionados según correcto solamente estas selecciones solamente ellas se van a ver modificadas ok ok muy bien voy a seleccionar entonces todas las ventas hasta ventas cierre voy a usar un formato condicional para establecer dos parámetros valores las ventas que están entre y hasta ¿sí? entonces aquí ocupo el entre miren vean lo que sucede con la ventana que me va a aparecer a continuación ahora ya no es un solo cuadrito donde voy a escribir sino que son dos entonces del lado izquierdo debo escribir el valor de menor de la venta menor y en el otro la venta mayor entonces yo quiero saber cuán y yo quiero perdón mejor mejor dicho lo voy a decir así yo quiero saber cuántas ventas están entre un rango determinado entonces yo digo entre cuatrocientos y seiscientos ¿cuántos hay? aquí no no le he puesto yo qué criterio voy a hacer entonces voy a usar un amarillo miren sí y vean lo que tengo me marcó todos aquellos sueldos que son mayores de cuatrocientos pero que son menores de seiscientos ¿sí? estamos ¿se ha comprendido? esto nos sirve para resaltar ¿verdad? para resaltar datos que nos pueden interesar a nosotros al momento de trabajar ¿sí? ocupemos otro vamos acá al total de ventas y aquí vamos a ocupar bueno quiero ver si hay algún algún valor ¿sí? que sea igual a dos mil a tres mil treinta y cinco ah entonces aquí borro y pongo tres mil treinta y cinco y si hay uno que me lo ponga con texto verde creo que no con texto rojo lo vamos a poner ahorita entonces si hay un sueldo que sea igual a tres mil treinta y cinco me lo va a marcar veamos ya me lo mostró miren ¿sí? estamos entonces aquí nos faltó esto de formato que contiene texto y de fecha estos casi son poco que se ocupan se ocupan más los de carácter numérico preguntas dudas no profe muy bien les dejo acá lo que sería el ejercicio vean el ejercicio es bien sencillo es un caso práctico aquí les doy nueve estudiantes ustedes van a agregar once más van a calcular el promedio con dos cifras después del punto el número del legajo es un correlativo si aquí llegó a diez a veinte ustedes van a agregar los otros las notas nota uno nota dos y nota tres pueden ser enteros o con punto decimal así como este siete cincuenta darle los siguientes formatos condicionales aplicar color verde a las notas menores que ocho y aplicar formato personalizado a las notas mayores o iguales a ocho cuando digo personalizado no se preocupe ahorita ocupe los formatos que están acá en el en el cómo se llama sí acá de los que estamos viendo nosotros los colores estos que están acá sí en un tema más adelante les voy a explicar sobre formato personalizado verdad y cómo sería el trabajo con la ventana y los invito a ver el recurso de este tema allá en la plataforma ok para que ustedes puedan entender un poquito más y yo le voy a pasar por ahí mañana si puedo un video para que puedan terminar de comprender este tema ok preguntas dudas sí podría repetir la fórmula para el porcentaje de ventas por favor vaya para el porcentaje de ventas es bien sencillo verdad solamente nos vamos es la venta de cada empleado entre el total y a esta venta total le vamos a poner una referencia absoluta ok solamente eso es y al final al sumarlo le tiene que dar 100 esta suma sí al final le tiene que dar ese ese valor sí preguntas ¿sí? hoy le voy a estar mandando a las más tardecito a las 9 lo que es el ejercicio para que ustedes lo puedan descargar hoy sí se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp ok estamos muchas gracias muy bien solamente invitarlos verdad a que trabajen en el foro del día de ayer no sé quienes ya verificaron que ya hay una actividad en ese foro verdad entonces hay que trabajarla es de investigación eso nos va a ayudar con el con el trabajo de la de la próxima semana prácticamente porque nos va a ayudar a a ir comprendiendo un poco más cuáles son las fórmulas o funciones que vamos a utilizar ¿verdad? solamente agradecerles ¿verdad? les voy a tomar la captura del de los participantes presentes por favor no se me muevan de dónde están ¿verdad? y recordarles más tarde les estaría haciendo el envío del ejercicio ¿verdad? y también de la presentación de este día así como del enlace a a a youtube ¿verdad? para que puedan ver el video recuerden dejarnos sus comentarios allá en youtube si se puede y también darnos live ¿verdad? así es que ha sido todo por esta semana señores un gusto haber estado con ustedes muy amables muy finos por su presencia ¿verdad? así que cualquier duda por ahí los espero en el grupo de whatsapp y de la plataforma bendiciones para todos y feliz noche nos vemos el lunes buenas noches gracias pronto